Al parecer, tomó una dosis muy excesiva. ¿Saldrá a la luz toda la verdad? Bárbara, si te digo, júrame que no le vas a decir a nadie, ¿sí? Lo envió Ricardo Arizmendi. Parece que son una foto. El resentimiento dará un dramático giro a los acontecimientos. Es Rodrigo. Está muy mal. ¿Tienen a Rodrigo en el hospital? ¡No te creo más! ¡No te lo creo! El Árbol de Gabriel, su novela de las 9. Esta noche, por Perevisión.